cuando analizamos una clase de falacias siempre nos vienen dos preguntas a la mente estamos enseñando a mentir porque las falacias en este caso son formas de convencer a la gente y manipular o convencerles a partir de una manipulación o estamos enseñando el hecho de que no quieran no puedan ser manipulados si obviamente nosotros como docentes buscamos siempre la segunda si porque el el objetivo es que siendo el discurso oral del lenguaje múltiple en diferentes tipos de textos y tan ejemplificativo en lo que se refiere al discurso político ecuatoriano desde el caudillismo de los años del velaxismo que todavía se tiene hasta la actualidad ya que no se rompió con eso cuando se ganó en 96 ganó otro presidente con ese mismo tipo de caudillismo en este caso el lo que nosotros queremos enseñar antes ante eso o es el que no se deje manipular el vídeo que está puesto dentro del deber y si lo que nos engañen o nos engañemos a nosotros mismos platzi presenta cómo detectar mentiras las falacias lógicas segunda parte tomamos la lista de falacias del libro el mundo y sus demonios de carl sagan te recomendamos leerlo completo estas son algunas de las falacias que ahí se describen argumento ad hominem es cuando se habla de tres tipos de falacias no en lo que se refiere a la retórica la una las nómina las otras son las unidas a la selección de observaciones y la tercera en la que es el apelo a la emoción que sean mucho más en el tanto en el discurso político como en el discurso publicitario que es el que venimos analizando clases anteriores en lo que se refiere y ustedes van a realizar el micro ensayo pero también se pueden equiparar estas tres a las obviamente a las ad misericordia y ad populum que es la que voy a hablar en este vídeo fuera de la ad nomine no primero vamos a volver al concepto que es una falacia es el arte de conversar mediante el discurso si todo pues más que la retórica es el arte de conversar mediante el discurso no entonces desde el punto de vista de la retórica para no pasar a la palabra para diferenciar entre la palabra convencer manipular porque el convencer junta en este caso los argumentos para poder argumentos positivos para defender una tesis una postura la falacia encontraría lo contrario no argumentos negativos que si bien han servido para para manipular a la gente terminan siendo de manera falaz no todo texto puede ser entendido como recuerden que todo texto puede ser entendido como discurso y puede argumentarse de manera falaz entonces equiparamos a la idea de que como los textos son preparados en un primer momento en redacción fuera del asunto oral entonces en esa preparación uno ya comienza a ver una serie de estrategias para argumentar y esas estrategias pueden ser de manera falaz no ya otras otros antecedentes que hay que conocer y que siempre hay que tomar en cuenta es este asunto del razonamiento lógico filosófico en el que también se cae cuando se habla del silogismo no el normalmente las falacias se rompen con estas deducciones entre premisas y conclusiones que es una premisa es un antecedente en forma de afirmaciones que presupone ciertas condiciones que se determinaron dentro de ese sistema deductivo lógico la conclusión determinaciones a las que llegan de acuerdo a esa serie de premisas si esas premisas pueden caer en idea de causa-efecto de antecedente y consecuente así como las que son parte de las lógicas filosóficas que nosotros conocemos y que también están intrínsecas en la tanto de la falacia como en la forma de romper una falacia o de no dejarse manipular por ello ya volver a la principio que del cual habla del filósofo fredinich que es ir más allá de la verdad y siempre investigar entonces en la falacia domina habla sobre el ataque personal en este caso yo no aludo a lo que dice sino a la persona y termino atacando su honra entonces como termino atacando su honra estoy cumpliendo con el asunto ad momina si entonces el o con la palabra latina muy ad momina eso a eso se refiere si entonces por ejemplo aquí está puesto en esta diapositiva algunos ejemplos como en este caso estoy hablando el mismo es el mismo nicho no la filosofía de nicho es errónea porque él acabó loco ya entonces no acudo a lo que él dice no me voy al contenido sino al personaje y a su honorabilidad por así decirlo se los ecologistas dicen con consumimos demasiada energía pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran entonces no acudo al contenido del texto sino en este caso a su estereotipo generado por por ese nombre no claro que a mí me toca y te parece muy bien la reforma si en este caso como a ti no te toca en este caso la persona o sea yo de una de una sola busco la el asunto personal hacia la falacia la última que está puesta aquí descarto los impuestos que propone el ministro no y a nombre el cargo de la persona porque a él no la afectarán o sea dispongo a como un ataque personal directamente a él entonces eso es lo que se incurre cuando se habla de la falacia la otra es la ad populum ¿no? en este caso que caemos cuando algo es muy popular para todos y yo pienso por lo menos que es es para todos beneficioso y en esa generalidad me apoyo para poder argumentar algo ¿sí? entonces por ejemplo volvemos a los ejemplos y no es y no es que lo diga yo lo dice todo el mundo o sea como si yo no pudiera decir algo que no lo dicen los demás o sea aquí entiendo yo a que las comparaciones en este caso sean negativas o no hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo es en este caso negativo entonces no no vendría hacerlo ¿no? no es es una argumento falacia ¿por qué lo hiciste? porque lo hacía todo el mundo ¿no? entonces aquí está otro ejemplo esta ley no es buena porque ningún país del mundo o sea de manera adhugio a la popularidad de 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 esa idea ningún país del mundo a esa generalidad y eh tiene nada igual se ha venido haciendo así hasta ahora ¿sí? igual o sea aquí se busca cuando se la forma de combatir las falacias tiene que ver con lo que hablábamos del del esquema lógico de premisas y conclusiones y la fama la falacia tiene se toma de del en este caso de la explicación en latín que es dirigido al pueblo y la tercera la ad apelar a la emoción tiene relación con la ad misericordia en este caso normalmente cuando uno cae en esta falacia es porque la otra persona está queriendo manipularnos a partir de esta idea de de tener compasión de algo de tener misericordia de algo entonces por ejemplo dice algo en este ejemplo yo no maté a mi marido déjenme de acusarme yo sufro bastante con su ausencia o sea en la expresión déjenme ya sufro bastante con su ausencia trata de apelar a esa emoción a de pedir misericordia en vez de fijarnos en lo primero que en este caso dice y lo que normalmente pasa dentro de los tribunales de justicia la segunda dice si ha sido condenado por cometer un delito pero no debe ir a car si tienes ya 70 años sufre achaques o sea normalmente existe en la ley ecuatoriana que a partir de los 65 años por estar en la mayoría de edad no pues no se puede ir a la cárcel y tiene que cumplir con una prisión domiciliaria y hemos visto que en la realidad muchos políticos se aprovechan de esa de esa realidad debemos de invadir el país por el país x y liberar a los ciudadanos están sufriendo una terrible represión por parte de su dictador o sea estamos yéndonos en contra de del asunto o apelamos al asunto de los ciudadanos de lo humano y no sabemos si realmente están el gobernante está acudiendo a esa idea de dictatorial no aquí está igual pasa cuando en este caso un vendedor se acerca a nosotros y está con un niño o sea no sabemos si realmente en este caso el niño está manipulado está dentro del con el padre para que acudiera a la misericordia de quien está en este caso vendiendo de a quien está vendiendo o realmente está por la necesidad entonces siempre se puede pensar que se cae en esa falacia entonces tomando en cuenta estas tres falacias y tomando en cuenta estas estos tres tipos de discurso y la y lo del vídeo la idea es que ustedes armen una discusión personal y detecten dentro de un discurso político obviamente el último caudillo que gobernó el ecuador durante mucho tiempo fue rafael rea por lo cual he puesto yo un vídeo de él y del año dos mil quince para vamos a escuchar una parte de ese discurso para en este caso profesionales de los medios para en este caso interpretar dicha falacia aserió un ejemplo y los demás ustedes le incluían en el micro ensayo que van a hacer sobre el asunto publicitario bueno el discurso es de la presidenta del congreso gabriela de galerina vamos a ver si ella ocurre en esta forma la nación que el agua es el recurso que nos pertenece a todos nunca pueda ser privatizada que ya no sea privilegio de pocos sino fuente de vida para todas y todos en ese caso volvamos a escuchar esa parte no en momentos en que estamos renovando nuestro compromiso con el proyecto político no podemos perder la vista del por qué estamos aquí al igual que en el amor tenemos que regresar a ver nuestra historia regresar a ver ese momento en el que nos enamoramos de este proyecto y lo abrazamos como se abraza una razón de vida como abrazas a tu madre a tu hermano a tu compañero como abrazamos a nuestros hijos con toda la pasión porque son tiempos para vivir con alegría con confianza sin miedo sin miedo compañeras y compañeros en ese momento gabriela de obviamente apela a la emoción no se va hacia el discurso del contenido de todos los ciudadanos sino al de cada familia pone ejemplificaciones en cada familia nombra al amor nombra al al en este caso a a las personas que están dentro de cada familia nombra al abrazo entonces compara el proyecto político que ellos tienen con lo otro entonces está acudiendo a apelar a la emoción y está acudiendo a esta falacia ad misericordia no sea como como que esta parte emocional va a unirlos de nuevo dentro de ese discurso político dentro de ese proyecto político que ellos proponen entonces es un ejemplo que se da en este discurso de gabriela riva de neira dentro del informe a la nación del presidente rafael correa en el año dos mil quince del expresidente rafael correa entonces la idea es que escuchen todo el discurso que alrededor duró unos treinta minutos y pongan otros tres ejemplos dentro del micro ensayo del discurso publicitario si yo ya he hecho un ejemplo y y en este caso la idea es que no se diga sólo la falacia o el tipo de falacia sino las razones porque yo puedo decir el ejemplo pero para poder saber si entendieron en este caso la comprensión sobre este tipo de manipulaciones retóricas es el hecho de que me digan el por qué si redacten y comenten el porqué si necesitan mayores fuentes sobre el tema de las falacias no aquí en esta diapositiva estamos poniendo a consideración tres fuentes no aquí están la página de retóricas en donde no sólo encuentran información sobre el asunto de falacia sino también lo que se refiere a figuras literarias en la parte de la página de crestomatia sólo la parte relacionada con retóricas y obviamente psicología y mente o sea todo tiene que ver con esa idea no no dejarse manipular si por ahí es lo que nosotros debemos acudir a enseñar una falacia y no se olvide es mucho mejor en este caso investigar para no dejar de ser manipulado y la mejor forma de investigar en este caso siempre va a ser la lectura y es mejor buscar argumentos válidos y decir la verdad en el momento de hacer un discurso mucho Data y bueno